Ustedes pueden apreciar que tiene el problema de ser muy bajista, de ser en la niña. Ustedes han ido aquí solas porque prácticamente han sido abandonadas por sus familias, sino tienen únicamente las atenciones y los favores de los vecinos que se apiadan de eso. Gregoria, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Usted, nada más que ir para que comamos, platita. ¿Usted tiene una pensión? Sí, poquito, perdón. ¿La humana? No me alcanza, ella no tiene ni certificado, nada. ¿Y la casa esta donde viven, de quién es? No, esta casa, señor, aquel no es, no es mía. ¿Y cómo están de salud? Más o menos, para que pueda poner a mi gente dolor que siento aquí en mis huesos, no puedo ni parar. ¿Usted creo que va a cumplir 83 años, desde el 19 de julio de 1919? Sí, señor. ¿Y su hermana? A lo mejor 50, más o menos, por ahí. Una cuestión que su hermana es cieguita. ¿Y usted es viuda, casada? Viuda y casada, carán. Hombre, no, 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 señor. Dios, maldición, por favor. La casada y el marido lo había dejado. ¿A la abandonó a su marido? Sí, señor, y ha muerto. ¿Ha muerto? Sí, señor. ¿Ha tenido hijos? Unito, unita, miñita. ¿Y dónde está? Ha muerto. ¿Ha muerto también? Ella también. María Esther, ¿cómo estás? ¿Qué necesita María Esther? No está en fuerza, no, nada. ¿Qué quieres hacer? Pues que no. Ah. Dice que necesita dinero para comer. ¿Qué algo? Dice que... Quería. ¿Qué? Libre para el enrolamiento. Igualdad. Esa es la misma. ¿Cómo, María Esther? Libreta. Libreta. Sí. Vamos a aclarar que María Esther habla muy poco el castellano, porque como la mayor parte, como la mayor parte de la gente de este lugar, habla únicamente el quichua, María Esther. Entonces, necesita una casa. ¿Y qué más necesita? ¿Comida? ¿Remedios? Comida. Tengo deseo de comer muchas veces y no tengo para comer. Esta señora no alcanza. ¿Tiene una señora que le hace la comida? Sí, señor. ¿Y gracias a ella se puede desenvolver en el lugar? Pobrecita, muy buenita. Ella me... Semejante tenía a Pam. ¿Y usted la cuida a su hermana? Sí. Isabel Herrera es una especie de hada madrina que tiene estas hermanas, ya que ella les cocina con los pocos dineros que pueden disponer de la pensión graciable que reciben. ¿Las señoras estas son beneficiadas con las bolsas del PAMI? Ellas estaban, sí, pero ahora ya no, como tienen el profe, entonces ahora ya se los ha sacado desde el bolsón. ¿No reciben ninguna ayuda? No, ayuda no, solo el sueldo de ellos. ¿Aquí tienen luz eléctrica? No, no, por ahora todavía no. ¿Y la sierita cómo se maneja para hacer sus necesidades? Bueno, de la pieza tiene un alambre que va hasta el baño, y con eso se arregla, va y vuelve ahí, agarrado de eso. ¿Y el estado de salud esa cuándo puede calificar? Ella bien, la que está a veces mal es la Gregoria, pero a ella le duelen mucho los huesos, las coyunturas. ¿Y ningún familiar se acerca a esas a atenderla? Hasta ahora no. ¿Hace cuántos años que usted las conoce? Hace poco, desde hace poco las conoce. ¿Sigue con eso solita? Allá en el campo, sí, pero siempre tenían atenciones que tenían otra señora que iba a darles descomentos. Gracias por ver el video.